Saludamos a Nora Cruz, que nos inspira hoy nuestro bravísimo. Bonita, bienvenida. Muchas gracias. Esa pinta me encanta, todo cuadra, los zapatos, con la chaqueta, la pañoleta, está hermosa. Tan lindo. Y eso que voy a trabajar, tenemos ahorita una construcción de cuatro viviendas en Ciudad Bolívar. Pues ya le vamos a contar a los televidentes de qué se trata, de qué es que estamos hablando, porque Nora, pese a las circunstancias, tiene una fundación muy linda, por eso nos inspira hoy nuestro bravísimo y aquí está su historia. Soy Nora Esperanza Cruz Bolívar, una loca de amor. Me conmueve terriblemente la gente que vive en circunstancias de sufrimiento. Agradezco inmensamente, bravísimo, que me hayan invitado a su programa. Antes de ser la directora y la fundadora de Vida Nueva, me dedicaba a trabajar en el colegio Refus como profesora. Trabajaba con niños. Tenía una vida bastante cómoda, tranquila y poco conocimiento de otras realidades que vivía en mi país. Hasta que decidí acompañar a un trío de niños que tenían nueve, ocho, siete años y los hice como hijos míos, yo muy joven y los puse a estudiar. Me conseguía la plata con mis tías, con mis amigos, los llevé a la escuela, les compraba sus libros, los resguardaba en el jardín de mi casa, a escondidas de mis papás, porque eso proporcionaba inseguridad. Y ellos despertaron en mí la decisión de no quedarme en pasividad, sino que actuara. Y siempre le decía a mi familia, quiero hacer, quiero hacer. Y un cuñado me dijo, Norita, es que siempre estás hablando de lo mismo. Atrévete, haz algo. Llegué a una institución de las Hermanas Oblatas, donde había niñas con antecedentes penales. Y para mí era como una sorpresa y algo que embargó de tristeza en mi corazón, porque yo no entendía cómo una niña de 12 años ya tenía asesinatos en sus hombros. Y ya no me conformé con una visita, ya por, digamos, independientemente, hice mis visitas más constantes, pero siempre pensando en que había que hacer algo más para que estas niñas tuvieran oportunidades distintas y no estuvieran muertas en vida. Hasta cuando a una monja la trasladaron al barrio La Candelaria a trabajar con un grupo de mujeres en condición de prostitución. Y ella, conociendo mis carismas y eso que me hacía tener cercanía con las jóvenes, me invitaba. Mis miedos no me permitieron llegar tan rápido como la invitación que ella me hacía. Pero un día decidí llegar a aquella casa. Me encontré con un grupo de 10 mujeres y recuerdo perfectamente sus rostros. Había una embarazada y al terminar el encuentro supe que había una tristeza profunda en ellas, pero también que se habían robado mi corazón y que desde ese día jamás volvería a dejarlas. Me gusta muchísimo el nombre de la fundación, Fundación Nueva Vida. Y eso es lo que le da... Vida nueva. Vida nueva. Vida nueva. Y eso es lo que le das a las trabajadoras sexuales. De pronto un tema tabú que la gente deja por allá a un ladito. Tú te metiste con ellas a ayudarlas, a sacarlas adelante, a brindarles cariño, que también es muy importante. Qué bonita labor, Nora. ¿Ya cuántos años con la fundación? Bueno, llevo 27 años trabajando con el grupo de mujeres y hace 22 somos fundación. ¿Qué encontraste ahí, Norita? ¿Qué encontraste ahí? ¿Qué historias te impactaron esos seres humanos que a veces ni siquiera por voluntad propia están ahí, han crecido en ese ambiente? ¿Qué encontraste ahí? ¿Qué diamante en bruto hay ahí en esa población que tú dices, hay que aprovecharlo y hay muchos talentos para explotar? Bueno, yo encontré ahí el sentido de mi existencia. Y encontré en ellas valores, valores infinitos. Y sobre todo mujeres, sobre todo seres humanos, que son mamás, que son hermanas, que son esposas, que son mujeres. Claro. A veces se torna difícil abandonar esa vida, Nora. Digamos que ellas ya se acostumbran a ese estilo y les cuesta un poco dejar eso atrás y emprender una vida nueva. Es un proceso largo, porque digamos la mujer en condición de prostitución, no solamente es la mujer que alquila parte de su cuerpo en las calles, sino que vienen con unas historias a veces hasta antes de ser engendradas. Entonces son procesos profundos, procesos de reciclaje humano y es un reciclaje que va de adentro hacia afuera. Porque lógicamente que este trabajo no se puede hacer sin la mano de Dios, porque lo que nosotros buscamos en vida nueva precisamente es esa transformación que les permite ser felices, pero es una felicidad que viene de adentro, desde esa dimensión espiritual donde se encuentra la esencia del ser humano. Qué bonito. Y a lo largo de estos 22 años han pasado muchas cosas también en tu vida. Tuviste que enfrentarte a un cáncer de seno, pero ni siquiera por eso dejaste la fundación. ¿Cómo viviste ese momento de la vida? Bueno, para mí el cáncer ya estando, digamos, en este trabajo, mi enfermedad tuvo un sentido para la fundación. Y pasaron cosas maravillosas. Primero, en descubrirme en mi propia y en mi realidad de belleza. Cuando a uno le dice que tiene cáncer y que va a ser mutilada una parte de su cuerpo como mujer y que además dentro del proceso se va a acabar su pelo y que va a quedar en un desnudo total, lógicamente que le golpea. Pero yo aprendí a descubrir esa belleza que yo no conocía de mí. Cuando yo quité este pelo de mi cabeza, me vi en mi esencia. Sentí que me habían desnudado en la plaza de Bolívar en una manifestación, pero después empecé a descubrir lo que yo en tantos años no había podido mirar por aquellas caretas que a veces nosotros las mujeres nos ponemos. Es cierto. Y a quererte mucho más. Cuando uno no tiene pelo, dice, el pelo es parte importante de mi ser, de la mujer, los senos es una parte importante de la mujer. Y yo iba a ser mutilada y además estaba en el desnudo de una cara que yo a veces trato de tapar con mi capul, con mi pelo. Y resulta que cuando quedé en esa circunstancia, pues fue un descubrimiento maravilloso. Además porque la misma enfermedad fue un sentido para las mujeres. Qué linda reflexión que nos tienes en este momento. Nos inspira, nos inspira. Nuestra mujer es bravísimo. Nos inspira la historia de Nora. Y vamos a ver esta segunda parte porque ella sigue batallando, sigue ahí poniendo el pecho a la brisa para sacar adelante a estas mujeres y su fundación. Adelante. Vida Nueva es un refugio de amor. Y más que una institución, es un espacio de acogida donde ellas pueden llegar, donde las mujeres en condición de prostitución pueden llegar a su casa, a su hogar, donde pueden ser reconocidas como personas, como mujeres que son, en toda su grandeza, en todo lo maravilloso que cada una de ellas es. Trabajamos hace 27 años con ellas. Somos fundación hace 22. Tenemos varios programas que van todos encaminados hacia el mejoramiento integral de vida. Permitimos construcción de casas de interés social o casas de interés prioritario. Que conseguimos becas para la universidad de sus hijos, que promovemos la educación. Las mayores frustraciones en este trabajo, definitivamente a veces es la ingratitud. Uno tiene que desarrollar la capacidad de la frustración y de todo esto que a veces, como ser humano, llega a nosotros cuando servimos, cuando ayudamos y más cuando amamos. Pero definitivamente son cosas que pasan porque los éxitos son mayores. Cada mujer que deja la prostitución, cada mujer que aprende a ser mamá, cada niño que se salva, para nosotros es una fiesta. Como todo, tenemos muchas necesidades. La mujer en condición de prostitución es una mujer que no vende en las empresas y en los programas de responsabilidad social porque no es bueno mostrar una empresa que se trabaja con una fundación. Entonces, por las necesidades cotidianas, para la alimentación de ellas, para los eventos que nosotros organizamos, necesitamos dotar la casa donde viven. Tenemos una casa hogar donde resguardamos a mamás con sus hijos para que comienzan un proceso. Estamos creando un colegio. Para eso necesitamos la ayuda de todo el que quiera apoyarnos. Queremos tener un colegio de altura, triple A, educación buena y exigente para una población que se lo merece. Si quieren conocer más de nosotros, conozcan y entre en nuestra página www.funvidanueva.org o si no, comuníquense a nuestros teléfonos 237-7844 o 247-7356 o a mi celular personal que estoy siempre dispuesta a recibir las llamadas 315-351-7297. Ahí está, ahí está ella, Nora Cruz. Ha trabajado incansablemente los últimos 27 años por esta fundación maravillosa y basado siempre en la oración. Veamos las necesidades, Norita, que tiene la fundación. Siempre hay necesidades y siempre hay televidentes amorosos que quieren colaborar, que quieren ayudar. Recordemos lo que necesitas en este momento, Nora. Bueno, nosotros ahorita queremos desarrollar el colegio. Para ello estamos, digamos, buscando cómo adecuar las instalaciones, la dotación y lógicamente los recursos para comenzar con un grupo de profesionales, como yo decía anteriormente, de buena altura maravillosa, porque los pobres necesitan educación rica. Exactamente. Y desafortunadamente los pobres, todos los reciben pobres. Entonces nosotros queremos desde la fundación ofrecer con altura lo que los ricos tienen, que ellas merecen. Y más allá de la educación formal, digamos científica, también la educación en principios y valores, que estos chicos... Eso es fundamental, ¿cierto, Nora? Definitivamente, definitivamente la fundación nace en un grupo de oración y sabemos que si no fuera a través, primero, de ese valor maravilloso que es el amor, sería imposible que nosotros existiéramos. Cuando a mí me dicen no hay dinero y no hay en el banco para comenzar, en una planeación estratégica para el año, yo digo, la fundación Vida Nueva dejará de existir cuando ya no haya amor para servir. Y nuestra materia prima, que es la que siempre requerimos, lo imprescindible es precisamente el amor. Y desde que tengamos esa riqueza, estaremos seguros que permaneceremos en el tiempo. Nos inspira nuestro bravísimo de hoy, tenemos regalitos para ti. Regalitos, muchas gracias, gracias a tu labor. Ya saben ustedes, como dice la mejor presentadora de este país, las alarmas están encendidas. Yo voy a copiar esa frase. ¿Puedo hacerlo? Sí, sí, puedes hacerlo. Las alarmas están encendidas. Yo soy así, herenosa. Ustedes en casa, pónganse la mano en el corazón, ya saben los teléfonos que aparecieron en pantalla. Vamos a apoyar a Nora en su fundación porque vale la pena, porque es un esfuerzo que necesitamos apoyar. Así que ustedes, por favor, háganlo ya.